La Fuerza Argentina recibió nuevos aviones. En una ceremonia efectuada en la base aérea militar Aeroparque, la Fuerza Aérea Argentina incorporó dos aviones Pampa III, un Jux 500D modernizado y un Beechcraft B200. La ceremonia estuvo presidida por el Ministro de Defensa Luis Petri, el Jefe del Estado Mayor Conjunto Brigadier General Xavier Isaac, el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Brigadier Mayor Fernando Mengo, entre otras autoridades. La ceremonia fue breve, concreta y luego de los discursos tanto del Jefe de la Fuerza Aérea como del Jefe de Estado Mayor Conjunto, las autoridades se pusieron a ver los ejemplares recepcionados. Recordemos también que en este acto estuvo el Jefe de la Armada Argentina, Carlos Alievi y el Jefe del Ejército Argentino, Carlos Presti. Luego del mismo pudimos apreciar las recientes incorporaciones de la Fuerza Aérea y aquí les traemos todas las imágenes para que disfruten esta nueva incorporación. El Jefe 500D incorpora los siguientes nuevos equipos GDU-700P Display que muestran la información de posición y actitud de vuelo. El 2-GTN-650T-XI con sistemas integrados de GPS NAPCOM que amplía la capacidad de navegación y comunicaciones. Un S-500 que provee información primaria de vuelo de reserva. Un Transporter para identificar la aeronave en un espacio aéreo controlado. Un radioaltímetro. Una caja de audio con procesamiento digital. La modernización cumple con el requerimiento operativo realizado por la unidad de usuaria, la SETMIA Brigada Aérea, en su etapa 1 NAVCOM, logrando una mejor visualización de los parámetros de vuelo, optimizando la capacidad operativa de la aeronave para múltiples escenarios. Gracias a la ampliación para vuelo IFR, lograda con la instalación de sistemas de aviónica de última generación, en la instalación GLASS-COPPIC. incorpora un sistema de comunicación entre las aeronaves en vuelo, con tecnología de última generación, que mejora significativamente su desempeño. A su vez, esta versión incluye la sustitución de componentes estratégicos para favorecer su producción, mantenimiento y operación, a través de la incorporación de sistemas nacionales e importados. Gracias a su aeronáutica eficiente, su excelente rendimiento operativo en más de 30 años de servicio, nueva aviónica digital de avanzada y su nuevo motor turbofan de bajo consumo, el IA-63 Pampa es capaz de realizar misiones tácticas de ataque ligero y entrenamiento básico avanzado, tanto de día como de noche, con la máxima productividad. conserva su probado diseño, robusta estructura, eficientes sistemas básicos, comando de vuelos servoasistidos, facilidad de mantenimiento, confiabilidad y un costo operativo similar a soluciones turbo-hélice, su cabina tándem, pesorizada y con asientos eyectables de tipo 00, de tipo full grass, cockpit, compatible NVG, sistemas integrados, soportes logísticos, ILS-CLS e integrado al entrenamiento en tierra, ITS, que conjugan formación basada en la computadora CBT, entrenador de aviónica ADT, entrenador de procedimientos PDT, entrenador simulador de vuelo FDT, complementan el sistema Pampa III, una solución de máxima flexibilidad y efectividad para un ciclo de vida de más de 40 años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video, activa la campanita, suscribite y gracias por estar mirando los videos de Multispacio de Defensa Aerobano.